Hola hermosos amigos, yo soy la doctora Mariamán Giavane, psicóloga cristiana, y en mi canal me gusta hablar para la gloria de Dios, las cosas lindas y tan buenas que Él tiene para nosotros. Me gusta la psicología porque es el estudio del alma, y que mejor que la palabra de Dios para entender lo que necesita nuestra alma, lo que necesitamos a diario. En el día de hoy tengo una palabra que Dios me dio sobre llamar a las déboras y a los baracks. Antes de decirles lo que Él me reveló, en el espíritu me gustaría hacer una oración. Bajemos nuestra cabeza. Gracias Señor por tu inmensa bondad y por tu amor. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por tu palabra, por la palabra que me has dado para cada uno de estos santos y santos, sacerdotes y sacerdotisas tuyos que están escuchando en estos momentos. Bendícelos, bendícelos, tráeles tu gloria y tu gracia, ayúdalos en sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es un llamado para los baracks y las déboras. Débora fue una jueza que hubo en el tiempo de los israelitas. Y ella también era profeta. Además de eso, ella era poeta, era compositora y era cantante. Además de ser guerrera también. Barak era un guerrero muy valiente que fue con Débora para vencer al capitán Cícera del ejército de Canaán. Estaban oprimiendo a los israelitas. Débora es una de las cinco profetas mencionadas en la Biblia. En adición de Débora estaba Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Hulda que profetizó el final de Israel en Canaán. La esposa de Isaías, no se menciona el nombre, pero Isaías menciona a su esposa profeta. Y no matía, que fue profeta durante la restauración luego del exilio. La historia de Débora y de Barak se encuentra en jueces cuatro y cinco. Los jueces en ese tiempo, ellos oraban y de esa manera que buscaban la vida de Dios para que los ayudara en cuál es el veredicto que tenían que dar en cada uno de los problemas que venían los israelitas hacia ellos. Ella, Débora, se sentaba bajo una palma en el monte de Efraín. Y los israelitas hacían fila para buscar solución a sus problemas. En jueces cuatro, seis a ocho, es cuando Débora le habla a Barak. Débora había recibido instrucción de Dios para que llamara al guerrero Barak para que entonces juntaran diez mil hombres y derrotaran a Císara. Barak ya sabía que Dios lo estaba llamando y Débora le dio la confirmación de lo que tenía que hacer y le dio el ánimo, la motivación para hacerlo. Si vamos a jueces cuatro, filzando la reina Valera, cuatro, seis al ocho, capítulo cuatro, versículo seis al ocho, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftarí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Cuando ella le dice, no te ha mandado Jehová, Dios, es porque ya sabía lo que tenía que hacer. Parece que aún no tenía el ánimo, no se atrevía a hacerlo o estaba preocupado. Pero Débora resolvió eso con el mensaje de Dios. Y yo traeré hacia a ti al arroyo de Sisona Císara, capitán del ejército de Jabinú, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Pues ahí ya Barak le dijo, si vas conmigo Débora, porque sabía que Débora era una mujer de Dios. Y mejor son dos que uno cuando era un tipo de asignación de tan gran magnitud. Esto ocurrió porque los cananitas se estaban oprimiendo, Sisona estaba oprimiendo a los israelitas, y los israelitas clamaron a Dios. Se arrepintieron porque ya anteriormente había estado haciendo las cosas mal, se habían alejado de Dios. Dios permitió que los cananitas los oprimieran, pero cuando los israelitas clamaron a Dios. A ellos dijo, no, se acabó esto, así que entonces voy a enviar a mis siervos, a Débora y a Barak con sus diez mil hombres para esta batalla y acabar este asunto. ¿A qué mensaje es, mujer? ¿De quién eres tú, Débora, hoy? Esto es llamado a las Déboras que se levanten en este tiempo. Dios está llamándose ejército de Déboras. ¿A quién le harás hoy de la opresión del enemigo de Satanás y de sus demonios? Tal vez ya sabías, sabías cómo parar, que Dios te está llamando, te está ahí llamando tu corazoncito, pero no te atreves. Estás pensándolo, estás orando y necesitas un impulso, pues aquí yo me digo a este impulso, el ánimo y la confianza de que sí, te llamo y que estás en el ejército de las Déboras. Mujer que me escuchas, esto me reveló el Señor. Mujer que me escuchas hoy, no tienes tú las dos armas más fuertes conocidas en el universo. Número uno, la espada de la palabra de Dios. Y número dos, oración a Dios en el nombre de Jesús. Y ahí no vas a fallar con estas dos armas poderosas, no vas a fallar en tu misión como Déboras. En mi caso, mi asignación en el ejército de Déboras es esta, decirte que te animes, que sí, que Dios te llamó, que estás en el ejército de sus Déboras y que vayas adelante, que te levantes ahora mismo y tomes tu posición de Déboras, porque Jehová de los ejércitos te respalda. Él está contigo. Y a ti, hombre, con el llamado de Barak, así te dice Jehová. Escúchame, tú que tienes el llamado de Barak, obedece lo que el Espíritu de Dios te ha dicho, también como a Barak. Ya, hombre de Dios, ya lo sabes, ya te lo ha dicho y te lo ha comunicado. Y aquí mi asignación es darte la motivación y el impulso de que sí, que eches ese pie hacia adelante, porque Dios sí te llamó y te respalda. Dice aquí a los Barak, obedece lo que el Espíritu de Dios te ha dicho. Barón valiente y fuerte, ve y haz lo que Dios te manda hacer. Agarra tu Biblia, que es la espada, es la palabra, la palabra de Dios. Y úsala donde Dios te ha dicho que vayas a llevarla. Mira, Barón, en la Biblia, Barak ya sabía lo que Dios le había encomendado antes de que Déboras se lo dijera. El propósito de Déboras fue animarlo, animarlo y confirmarle que la palabra de Dios era cierta. Contar esa confirmación, ese empuje. Entonces, y que fueran juntos, porque más fueron dos que uno. Por cada Débora hay un Barak y por cada Barak hay una Débora. Anímense, Déboras y Baraks de Dios. Este es su tiempo, su tiempo de echar hacia adelante y de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. En jueces 5.12 dice, para las Déboras y los Baraks, capítulo 5, versículo 12. Despierta, esto fue la canción que compuso Débora. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entoma cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinomam. Así que, Anímense, Déboras y Barak, que Dios los bendiga, los tenga en oración, que sigamos juntos en este ejército de Dios, porque nos respalda con su palabra, con su gracia y con su amor. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.